Música 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 Ver con la zamba Brasil y vos Será la mezcla de los ritmos Salsa, la cumbia y rock No pares, sigue bailando Zumba conmigo Yeah, ven que pasas al cielo Bailando, pégate Yeah, que toquemos el suelo Baila, pégate Yeah, ven que pasas al cielo Bailando, pégate Yeah, que toquemos el suelo Baila Yo que tú, me pido Bailo Yo que tú, me pido Bailo con ella Yo que tú, me pido Bailo Yo que tú, me pido Bailo con ella Así, así No pares de moverme Así, así 3, 2, 1 Así, así No pares de moverme Así, así 3, 2, 1 Sumba 3, 2, 1 Sumba 3, 2, 1 Sumba 3, 2, 1 Sumba Sumba Eh, ven que pasas al cielo Bailando, pégate Eh, que toquemos el suelo Baila, pégate Eh, ven que pasas al cielo Bailando, pégate Eh, que toquemos el suelo Baila Yo que tú, me pido Bailo Yo que tú, me pido Bailo con ella Yo que tú, me pido Bailo Yo que tú, me pido Bailo con ella Así, así No pares de moverme Así, así 3, 2, 1 Así, así No pares de moverme Así, así 3, 2, 1 Sumba 3, 2, 1 Sumba 3, 2, 1 Sumba 3, 2, 1 Sumba Y tú, me pido Bailo Y tú, me pido Yo que tú, me pido Y bailo Yo que tú, me pido Y bailo Yo que tú, me pido Y bailo Con ella Así, así No pares de moverme Así, así 3, 2, 1 Así, así, no pares de moverme Así, así 3, 2, 1 ¡Sumá! 3, 2, 1 ¡Sumá! ¡Ay, ay, ay! 3, 2, 1 ¡Sumá! ¡Suscríbete!